Jenny Rivera, la pregunta es, ¿unca se las ha dado un productor, un director, una isquera? ¿A poco nunca Jenny Laneta, así, ejercicio de honestidad, de introspección, así para dentro de ti, nunca se las has dado? Mira, he tenido muchas parejas, me he enamorado varias veces, creo yo, según yo, he sido muy noviera, pero yo siempre, es que me dolía tanto, Gustavo, que me dijeran, no puedes, no puedes, porque solamente las delgaditas van a triunfar en esto, porque tienes que vestirte de tal manera, porque las artistas, pues tú sabes que nunca tienen hijos, ¿quién sabe qué harán, que ellas no se los hacen? Claro, claro. Pero yo tenía hijos, era madre soltera, de cinco, entonces, no, ¿quién me iba a apoyar? ¿Me entiendes? No querían, y aparte, pues no estaba dispuesta a entregarme algo a ella, cuando fui mejorando poco a poco, entonces sí había quien me las pidiera, y quien quisiera, ¿Y cómo fuiste mejorando, perdón? Pues digo, yo creo que me fui cuidando un poco más. ¿Ejercicio o qué? Sí, ejercicio. ¿Dietas? Dietas, aunque es muy difícil seguirlas, y falta todavía, falta todavía, pero, pero, quiero ponerme mejor para ver un mejor por fuera, porque yo me siento bella por dentro. Por dentro, por dentro, viene la belleza, tu espiritualidad, tu corazón, tus sentimientos, tus agallas, eso es lo que te hace una mujer bella, y es lo que se transmite por fuera. ¿Por qué te lo has pidido? No sé, 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 no se vale. ¿Programadores de radio? Varios músicos, fíjate que programadores de radio no Y te diré porque me respetan mucho Yo creo que ya después de ver el carácter que tengo Y que saben que Dios quiera que haya talento Que ahí no se va a poder porque se las piden las que no tienen talento ¿Y productoras, directoras de disqueras tampoco? Por lo bueno que mi padre es mi productor ejecutivo Toda la vida lo ha sido hasta este último disco, el disco Jenny Es producción totalmente mía Mi padre grabé, los primeros discos salieron en su disquera Entonces no había necesidad Ya cuando fui lo suficientemente importante Como para que se fijaran en mí las disqueras grandes Pues ya había cierta cantidad de éxito Y ya no había necesidad de eso Yo soy de las mujeres que... O sea que no te han acosado sexualmente Jenny Rivera No, no me han acosado sexualmente Quizá el que se atreve a hablarme a mí Y que me dice me gustas Y quiero salir contigo Te invito a cenar Te invito a un trago Te invito a platicar a la playa Entonces yo me quedo Ay güey O sea porque me tienen como que les da miedo Sin saber que soy una mujer como cualquier otra Y muy sensible, muy cariñosa Y muy entregada A mi pareja Cocino, lavo, plancho Amo y me entrego en cuerpo y alma y en todo ¿Tienes pareja? En ese momento no O sea porque hace rato dijiste Yo no sé cómo hacen las artistas Para embarazarse Y demás que nunca están embarazadas O sea tú, tú qué onda Yo sí he tenido a mis parejas He tenido a mis parejas Desde que yo me separé de mi segundo esposo Fue entonces que yo conocí el amor ¿2006? En el 2003 Tres Hace cinco años yo conocí lo que era el verdadero amor Me enamoré bien Aún amo a esa persona Aún Aún Sí Sinceramente de uno me he enamorado He querido Y me han amado mucho Pero Pero Yo A esa persona le entregué mi corazón No estoy con él Lo más seguro es que no vaya a estar con él No pueda estar con él ¿Por qué no puede estar con él? Es muy difícil Somos Es muy difícil estar conmigo Soy una figura pública Para un hombre que quiere que esté nada más con él Ah no, bueno, si el señor quiere que estés en su casa Cocinándole está un poco complicado No, fíjate que él ama Me conoció cantando Ama mi carrera Está muy orgulloso de mí Me apoya y todo lo que quieras Pero Pero Todo esto de las cámaras Y todo esto de De salir cada fin de semana a trabajar Y de ser quien soy De 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 la figura pública que soy Como que es difícil para él Y por eso peleamos Pero yo ya soy quien soy Yo no Ya no puedo borrar a Jenny Rivera Jenny Rivera ya se convirtió En quien es Entonces Por esa razón Y por cosas que suceden En la vida Pues Lo más posible es que no pueda No pueda yo estar con él ¿Hace cuánto no estás con esta persona? Hace dos días ¿En serio hace dos días? Sí ¿Y te ves tan entera Dos días De que el amor de tu vida Y tú Deciden decir adiós O ahora Porque estás conmigo Jenny Vamos a decir una cosa O a lo mejor estás ahorita encabritada Y estás envalentonada Y ahorita No quiero saber nada De este cuate Y que se vaya al demonio El demonio ¿Qué entra? Regresa ¿No? Pues fíjate Hemos terminado Yo creo 50 veces En los últimos 5 años Ajá Pero en este momento Yo ya vi muy seria la situación En este momento Estoy viviendo Otras cosas muy difíciles En la cual yo necesito apoyo En la cual yo necesito amor Y cariño Y comprensión Y en la cual yo tengo que estar aquí Sentada contigo Platicando En la cual yo tengo que enfrentar Mis presentaciones de esta noche Las de pasado mañana Las de la semana que entra Entonces No he estado sola en mi cama Como para pensar Porque Anoche Mis hijos durmieron en cama conmigo Ellos estuvieron abrazándome ¿Ven los juntos? ¿Quién? ¿Alseñarse tú? ¿No de tú? No Él en su casa Tú en la tuya Y Dios en la de todos Y sé que Que estos momentos Son muy difíciles para él Son difíciles para mí también Pero Hasta este momento Que me preguntaste Pues ¿Por qué te ves tan fuerte? Entonces me llegó el sentimiento Porque si lo amo Si lo quiero Quisiera de todo corazón Poderme haber casado Poderme Poder haberme casado con él Pero No No se va a poder ¿Pues no corte la señora Que el corazón? No es más suerte de corazón Yo puedo dejar que Tocando manos al tú Todas las presentaciones Y todas las mujeres Que se identifican contigo Y te vas a perseguir tu sueño ¿Por qué no te das ese chance? Porque aún así Yo no pienso Que es la persona correcta Lo amo Lo adoro Pero no es la persona correcta ¿Qué le falta? Yo sé que no es un muñequito Que uno pueda Molear como quiere Pero siempre hay ideales Vuelve la vida ¿Qué le falta a esta persona? ¿Qué le falta a él? Quizás ¿Qué le sobra? Le sobra mucho temperamento Al igual que mucho amor por mí Mucha historia llevamos Mucha historia tenemos Buena y mala Eso es difícil Cuando hay mala Es difícil Cuando hay reproches Pero ¿Qué le falta? No sé Comprenderme más Es todo Comprenderme Saber Que ya me convertí En quien soy ¿Qué puedo hacer? Que amo a mi público Los adoro Los quiero Ellos me han Sacado adelante Con mis hijos Me los han mantenido Han sido los verdaderos padres Que económicamente Han sacado a mis hijos Mi público Yo amo a mi público Amo subirme al escenario No lo quiero hacer toda la vida No lo quiero hacer siempre Pero estoy preparando Paso por paso Lo que yo voy a hacer Oye Yo digo Cuando se va subiendo La escalera del éxito Se van a aplastar Muchos callos De mucha gente De mi diosa Y van dos veces Que mencionas Hay muchos que no quieren Que yo esté aquí Tienen nombre y apellidos Y algunos antes de madre Por eso regresamos Y es Jenny Rivera A quien me incomoda Tanto el éxito De esta señora Con ella vuelvo Jenny Rivera En compañía de ella Y aunque me diga Que me quiere Si me quiere Y aunque tú Y me quina Que me quise Y que me quise Jure que nunca volveré Jure que nunca volveré Y no volveré